Hola, hola ser muy querido, ¿cómo estás? ¿Cómo estás tratando tu propia vida hoy? ¿Qué comiste hoy? ¿Desayunaste? ¿Merendaste? ¿Te acuerdas? ¿Lo que comiste? ¿Hoy? ¿Ayer? ¿Qué haces ayer? ¿A qué se debe que sea tan importante comer si luego nos olvidamos de todo lo que hemos hecho y hemos querido, que hemos recibido a lo largo de ese mismo día? ¿Y sin llegar mucho más lejos? ¿Ayer? ¿Quién sabe lo que decidí el día antes de ayer? Y es que se debe, ¿verdad? Que no me acuerdo lo que recibí La comida, el nutrimento, es la primera cosa que recibimos después del oxígeno Cuando nos llegamos a la luz, cuando nacimos Ya que cuando se corta el cordón umbilical Vamos a arrancar a respirar con nuestros propios pulmones Y a necesitar ingerir a partir de nuestra boca La comida nos acompaña hasta la muerte de este plano Y ahora La comida se hace leche Luego siempre más densa Hasta llegar a ser pan Que en muchas tradiciones En la tradición, sobre todo occidental A donde estamos vibrando En la que estamos vibrando En nuestras diferentes culturas Es acompañada de la figura de la simbología del pan ¿Y cómo es el pan para vos? ¿Cómo te lo imaginás? ¿Qué forma tiene ese pan? Fíjate ¿Qué es El pan Para vos ¿En qué te acompaña? ¿En qué Te hace sentir bien ese pan? ¿En qué Le sentís Contracciones O posiciones ¿Qué hay detrás De estas oposiciones? Fíjate En su tamaño ¿Es un pan para uno? ¿O pueden comer muchas personas? ¿Es seco? ¿Es duro? ¿O tiene mucha miga? ¿Se puede multiplicar? ¿O siempre queda igual A lo largo del tiempo Y del espacio? ¿Cuánta simbología Nos han enseñado O nos han transmitido Más que enseñado Nos han mostrado En nuestras culturas Detrás De un simple pan Nos han dicho Que es un símbolo De nutrición Porque es el recibir Como es la leche de la madre Y que luego Se hacen Células Como cualquier cosa Que nos comimos De nuestro mismo cuerpo Pan Están 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 En familia Apartenencia Si es Lo primero que recibimos En estas vidas Y lo recibimos De los seres Más Cercanos Y Y Y Y el pan Es también Compartir Si Lo mismo Dios Hecho vida Hecho humano Dijo Cortó el pan Compartió Con sus discípulos Ofreciéndolo Como si fuera Su propio cuerpo Por ser Nutrimento A los demás Que Supuestamente Vamos a recibir En la cultura Cristiana Con la hostia ¿Cuánto de estas pan Te comiste? ¿Cuántas cosas Detrás de un simple pan Te comiste? Pero ¿Verdad? Todo este pan En su lindo Y en su sombra Es realmente tuyo ¿Cuánto pan Compras En el mundo? ¿Cuántas ideas De pan? ¿Cuántas formas De pan Compras Todos los días En el gran Supermercado De mundo De mundo ¿Cuánto Verdad De vos Hay ahí? Fíjate en un Percentaje ¿Y cómo sería Si pudieras De repente Devolvérselo Todo Y arrancar A amasar Tu propio pan Amasar Tu pan Tu propia vida A partir de lo que te gusta Usando la rina Que más te gusta Ponéndole gluten O sin gluten O sin gluten Haciendo Levadura O sin levadura Pudiéndolo calibrar O simplemente Dejándolo de ser Seas El pan De tu propia vida Seas Amasar La masa Poné la masa De tu pan De tu pan En tu propia vida Moldate Complacente De tus propios poderes De tus propios poderes Y sabés Y sabés Todo lo que nos permite Ese pan Es el perfecto De la manera En que sea Podés amasar En la livenidad De decir ¿Sabés qué? Te dejo sorprender Para como pueda salir Mi mismo pan Y me permito ser Mi propio pan Permito amasar Mi pan Precisar comprarlo De nadie Porque yo sé Yo soy pan Yo soy mi mismo Nutrimente Mi misma Nutrición Me hago células De mi mismo De mis propias Herramientas A partir De las De las Herramientas Que reconozco En mí Y todo lo que nos permite A ese pan De ser sabroso Gostoso De amasarse En la libertad En la livenidad De poder Ser con Gluten Y levadura O menos levadura De no tener Que seguir Esquemas Recetas De otros panes Vamos a destruir Y destruir Todo esto Todo lo que nos permite A ese pan De ser De poderse amasar Como le canta Sin seguir Sin seguir Algún tipo De receta De otros panes Panes ya hechos De panes Convencionales Panes de supermercado O de otro tipo De Almacenes De falsas abundancia De falsas abundancia Vamos a destruir Y destruir Y destruir Todo eso ¿Sí? Jamás Anímate 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 A disfrutar De tu propio pan De ser Pan De tu propia vida Y sorprendite 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 De resultado Porque cuando amasas un pan Nunca vas a saber De cómo va a salir Y cada vez Que lo vas a amasar Vas a salir Un resultado distinto Un mínimo De sabor Distinto Que estará hecho Con los ingredientes Del día Con la energía Del día Que siempre cambia Y que vos No podés controlar Entonces ¿Estás dispuesto A amasar tu pan? Hacer tu pan Bajando Cualquier tipo de control De lo que ponga a venir Y disfrutándolo Como creación De vos Mismo Sí Vos sos libre Son libre De ser El pan De tu propia vida Y de hacer Ese pan Nutrición Para tu cuerpo Darlo Nutrición Para tu familia Nutrición Para los Animalitos Cariño Que ven A las ventanas O dejarlo En el pasto Tirarlo Regalarlo Eso es el regalo Que te haces a vos Y al mundo Simplemente por ser vos El fornero El fornero De tu propia vida Gracias Por hacer este mundo Un cachito Un cachito más sabroso Y acordate La harina Siempre nace De una semilla De una semilla Y una semilla Tiene en ella misma Todas las propiedades Que la planta Va a necesitar Para crecer Para crecer Florecer Y poder Generar vida De una semilla Y Gracias por ver el video